¡Hombre! Ahora con nosotros, un hombre que no es de izquierda ni de derecha, él jugaba en el centro, ¿sí me entiende? Pero en el centro de la cancha, para que no me inventen chismes. Recibamos con un gran aplauso al gran Fabián Vargas. ¡Mostro! ¡Hombre! 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 ¿Quién está por aquí, papá? Muchas gracias. ¿Oíste? Fabiño. Fabiño, para la gente que no sabe eso. ¿Portugués? En portugués. ¿Vos se habla portugués? Oh, falo portugués, aunque falo chiquito. ¿Cómo le explico, eh? Ya entendí, el que le entendió, le entendió, voy a ponerme a explicar aquí. Veo que fuiste juicioso. ¿En qué? El Diablito Rivera. ¿Eras así de inquieto? El Belcebú del fútbol. Pues, tampoco hasta allá, no. Lo que pasa es que era bastante inquieto en el barrio. Y empezaron a decirme, el Diablito Rivera hacía muchas pilatunas. Pero cuando me decían así, no me gustaba y terminaba los golpes peleándome, rompiendo por ahí un vidrio, alguna cosa. Entonces, ese apodo se acabó. Entonces, dejémoslo en Fufi, dejémoslo en Fufi. Porque a mí en el barrio también me decían el Diablo. Sí. Y me era por lo malo. No, entonces... Ah, sí. No, pues qué risa, hombre. ¿Por qué no cambiamos de coordinador de piso, por favor? Era porque me decían el Diablo por lo colorado, parce. Me decían el Diablo por lo colorado, parce. Vamos con una sesión con mi querido, eh, Fabián. Pues te va a decir Fabián, ya. Bueno. Está bien. Se llama El Juzgado. Procedo a ponerme mis prendas de juzgado. Vamos a ver cómo nos va. Sírvase notificar a este juzgado. Bueno, si son ciertas... A ver. Me encanta esto. Las siguientes acusaciones. ¿Es cierto o no que pegaba chicle en los timbres cuando se iba la luz? A mí no me da risa, señor. A mí no me da risa. Y más que a los vecinos tampoco les daba risa. Esa fue la época que... El famoso apagón. El racionamiento. El racionamiento. Exactamente. Y con varios amigos de la cuadra, íbamos y agarrábamos chicles y empezábamos a pegar en todos los timbres. Diez minuticos antes que volviera la luz y... Y era un concierto muy bueno. Nos reíamos mucho. Claro. Deben estar a los amigos del barrio. Nosotros también. Nos reíamos mucho. Disfrutamos cada patada que te dieron. Entonces, ¿cómo lo declaramos? Culpa. Vamos a ver. Ojo este. Esto sí es de variante. Llenabas un balón viejo con arena. ¿Y qué hacías? Si no se acuerdan, yo les recuerdo. Yo las tengo todas muy claras. No, llenábamos el balón de arena y se lo poníamos a los otros niños o a gente que iba pasando para que... Pateara. Para que lo pateara. Le decíamos, dale, dale, tírala. Y venían con esa gana y... No, eso estuvo con eso. Y usted... Lástima, en esa época no había para filmar porque... Era sido un éxito. Seríamos unos youtubers. ¡Buenos! Esas son las ideas de este país. ¿Cómo lo declaramos? Culpa. Querida audiencia. Una vez, el hermano de él se raspó. Y Fabián, inocentemente, inocentemente, le dijo... Échate sal y limón en esa herida que es su ayuda. Es verdad, ¿eh? Es verdad, sí. Yo estaba viendo televisión y él llegó llorando. Supuestamente yo lo estaba cuidando. ¡No, es el peor! ¡Peor! No, no. No, no. Se las voy. Yo solo estaba cuidando viendo televisión. Yo estaba viendo televisión y no me daba a ver lo que... Lo que estaba viendo. Y yo le dije, vaya, échese sal y limón y verá que eso le... Y estaba yo ahí cuando... Cuando escucho el grito. El grito. Sí, sí, salí yo a ver qué había pasado y... Estaba pensando en el hermano. En el hermano, claro. Y algo le pasó a este chino que... Y me fui a mirar y claro, se había echado sal y limón. Pero el remedio fue bendito, efectivo. ¿Cómo se declara? Culpable. Has cometido un periquicidio. Aniquilaste, terminaste con la vida de un periquito. Vuela alto, chimuelo. Vuela alto, siempre te recordaremos. ¿Es true o eso? Es true, sí. ¿Pero qué pasó? Fue un accidente, le echaste limón con sal. No, le estaba tratando de salvar la vida al perico. Te lo juro. Estaba jugando yo fútbol y entré al apartamento. Y empiezo a mirar y había un gato en el tejado. Lo estaba... Mirando al perico. Exacto. Entonces, yo por el afán de salir a jugar, agarré la jaula y le puse una ruana que era con lo que se le cubría para el frío. Y lo metí al apartamento, lo puse al lado del comedor y me fui a seguir jugando. Al otro día me levanté, yo le chiflaba al perico y él siempre me respondía. Y está bien. Y empecé a chiflar y no respondía, no respondía. Yo dije, uy, se lo comió el gato. Y levanté la jaula cuando, popa, cayó. Cuando yo puse la jaula en el piso, él se había agarrado de abajo y lo aplasté. Por eso te tengo este regalo. A quién? A quién? A ver. A ver. Más que un amigo, fuiste un hermano. Gracias. Aquí tienes este regalo. Muchas gracias, muy bonito, buen recuerdo. Aquí tenemos, eh, una sección que de jazzma, mis favoritos. Mis favoritos. ¡Eso! Pase, yo no había esos talentos escondidos que uno encuentra. Miren esta belleza. Eh, qué lindo. Miren esto. Vean estas manualidades. Esto no es un regalo que le dieran. Esto es unas manualidades que vos hiciste. Con mis hijas. En tus ratos libres. Ay, sí. Ya, no le vayas a dañar el zorrito a mi hija que después... Vean, chiquitas y poco encantadoras. ¡Nexo, tráigame la otra! Vean, vean esto. Esto lo hiciste tú. ¡Qué ternura! Sí. Qué lindo. Oiga, ¿quién creyera, hombre? Detrás de ese hombre así, tosco. Hacer manualidades, ¿verdad? Sí, me gusta mucho. Eh, más que todo ahora con mis hijas. Ah, ok, ok. Yo tengo dos niñas, Camila y Luciana. Una tiene... Camila tiene doce años y Luciana tiene seis. Pero me gusta eso, que los papás hagan cosas con los niños, que hagan manualidades, que les ayuden a hacer cositas pascaras. Miren, eso está bien. Aplausos, mi padre. Muy bien. ¡Hombre! Un favorito tú, yo mira. A ver. ¡Ah! Mira, es campeón con la América. ¿Y en dónde? Esa vuelta olímpica es... es única. Eso es por allá, por allá en su tierrita. Eso fue en el Atanasio. Sí, señor. No tiene cara en el Atanasio. Vean, aquí está la camisa. Ah, qué camisa esa, por dios. Vean, aquí. ¡Hueli todavía! Vean. Vean, de la mecha. La mechita. ¡Saludos para las fichas de la América, hombre! La seis. Esto le va a traer muy buenos recuerdos a los hinchas de América. Está la suya, está la suya, ¿verdad? Sí, claro, sí. La sacamos de su casa. La seis. Esto es una belleza. Y gracias, de verdad, por esa donación a este programa. Oiga. Es que, oiga, llenaste con esta mielo. Vale, sos hincha de la América. Soy hincha de la mechita desde muy chiquito. Toda mi familia, mis tíos eran hinchas de millonarios, pero fue esa época de los ochenta donde América ganaba... ¿Todo? Absolutamente todo. Las pocas noticias o lo que veía en los medios era América, América, y a mí el rojo siempre me llamó la atención y no pudieron hacerme hincha de millos. Y para mí se me convirtió en ese sueño, en ese reto, en jugar algún día en América y lo pude conseguir. Fui campeón cuatro veces con América. Hombre, vea. Alzando copas. Yo las únicas copas que he podido alzar son las de Jessica James. Hombre, que ya he tenido... ¿Qué es copa 36? Trabaja en un bar, hombre. Ah, ya, ya, ya. Hombre, también ya es copa B, 36B, para los amigos. Otro de tus favoritos es esto. A ver qué belleza es. Vea qué belleza, vea. Eso sí. Qué lindo. En el Boca, cuando este señor jugó en el Boca Junior, esa experiencia en el Boca Junior, ¿cómo te fue? La verdad que tuve la oportunidad de ir en el año 98 con una selección Colombia sub-20 a un partido en la bombonera y desde ahí dije, algún día tengo que jugar en este equipo y tuve la fortuna de llegar a Boca, una experiencia única. La verdad, uno como jugador, pasar por este equipo, creo que lo que vives, el mundo de Boca, no lo vives en ningún equipo en el mundo. Una pregunta. Esto lo hicimos nosotros en Editorial Chúpame Este Pengo. Sí, yo sé decir, en el gráfico no portada. ¿Por qué dice aquí agotado en su debut? Porque sacaron un titular de Vargas, ¿por qué estabas agotado en tu primer partido con Boca? Mi esposa contó eso. Sí, claro, nos contó. Nos contó y Kerry. Decía, no corre más un gato de porcelana, por Dios. Ay, no, pues imagínate que yo era capitán de América, jugaba todos los partidos. O sea, era capo en ese momento, el líder en el equipo. Y llegué a Boca a ser uno más, a ganarme una posición, y llevaba dos meses y medio sin... O sea, ni al banco iba, nada. Y ya casi como en el tercer mes, en ese momento era mi novia, y la invito a Buenos Aires a que me visitara. Ajá. Y justo cuando ella llega a Buenos Aires, Carlos Bianchi me concentra. O sea, justo después de varios meses que estabas en ese receso. O sea, sin entrar a las canchas, ya me entendieron. Carlos Bianchi lo ve y lo convoca. Claro, te cogieron cansada. Me cogieron cansada. ¡Mostro, mostrale! Imagínate qué puede hacer uno después de tres, casi cuatro meses sin ver a... Hay que tener prioridad. A tu novia. Yo era de cuidarme mucho en mi carrera, pero... Pero es que ya llevaba cuatro meses. Hay que tener prioridades y también. Y uno ya en ese verano... Exacto, era verano en Buenos Aires y... Y ese solo me dejaba... Uno ya con ese acumulado. Eso fue... Se ganó ese... ese valor todo. Te decían, hidro y tu ánguenda ya todo reexpresado, claro. Y llegué al partido, no... no sentía las piernas. Me temblaban las piernitas. No podía ni moverme. Claro, claro. ¿Qué te pasa, Pedro? Usted no sabe, profe, usted no sabe. Usted no sabe lo que es Colombia. Y ella quedó peor que yo. ¡Bien, monstruo! ¡Bien, monstruo! ¡Bien! ¡Bien! Una cosa importante. En Boca conociste al Diego. Sí. ¿Conociste al Diego? ¿Hablaste con el Diego? Sí. Pasaste con el Diego. Muy bien. La verdad que... Diego tiene un gran aprecio por... Por los futbolistas colombianos, por esta tierra. A mí me dieron el número 10 de... de Boca. ¡Ah, excelente! Sí. Era una responsabilidad muy grande en Boca. El 10 lo han llevado jugadores muy grandes. Y un día me manda a llamar a su palco. Y el tipo me hizo como la entrega oficial de la camiseta. Me dijo que estuviera tranquilo. Que tenía toda la capacidad para... Para llevar ese número. Que lo llevara con mucha confianza. No sé qué. Yo quedé como... Como que no lo podía... Como que no lo podía creer, sí. Le preguntamos a Maradona... ¿Qué piensa de Fabián Vargas? Aquí lo tenemos... En exclusiva. Y esto fue lo que dijo. A ver... ¿Qué es el...? La... 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¡Gracias! Gracias, Diego, por esas emotivas palabras. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande, qué grande! Qué buen concepto en el que me tiene Quedó claro, quedó claro que hay una estimación Vamos a un corte Y ya, este, regresamos Como diría Maradona, eh, sí, eh, eh Seguimos aquí con Fabián Vargas Vea, otra cosa que fue importante Este mucharejo Esta belleza, la selección Esa belleza Champions con la selección, ¿sí o qué? Qué linda camisa esa Mira, el seis, número bonito Además a usted le tocó una camiseta bonita No, 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 la camiseta de ahora es hermosa Es una camiseta súper bonita Donde uno puede hacer Es para que los jugadores de la elección Hagan la plana que yo voy a ganar Hoy yo voy a ganar ¿Cierto? No, es muy bonita Esta es la única La única selección que ha ganado un título En selección mayor Es un título que ha sido menospreciado Pero que cada año que pasa Sigue tomando más fuerza Ya son 18 años de ese título con la selección La Copa América del 2001 La Copa América, señores Vea, aquí está Esta medalla Copa América Caspeón Qué linda Hermosa, hermosa No la veía hace rato Muchas gracias Y esta Son tuyas Y esta es FIFA Club World Cup Mundial de clubes Este señor es campeón mundial de clubes En Jaspón Eso no lo hace todo el mundo Vea, un aplauso para él ¡Campeón del mundo! Qué bueno tener todas esas medallas, hermano Yo la única medalla que tengo Es una de la Virgen del Carmen Pero, pero, medalla es medalla Medalla es medalla Y la Virgencita me ayuda mucho La verdad que esto Me llevó muchos años Muchos años atrás Pero es gratificante para uno Cuando vuelve a ver este tipo de cosas O a veces los videos que salen de esos triunfos Porque te das cuenta que Que lo que hiciste valió la pena Mucha gente recuerda Más que todo esta En Brasil la recuerdan con muchísimo cariño De hecho Después de nosotros Solo hubo un equipo suramericano Que volvió a ganarle a los europeos Esta medalla se la ganamos Al Barcelona Al Barcelona No era cualquier partido Entonces Lindos recuerdos Muy emocionante Aquí tenemos una sección Que se yasma Curiosidades Con los ciudades Que sigues Está creativo este hombre ¿No? Policarpa es a la barrieta Luchó contra los españoles Con nuestra independencia Y vos También luchaste contra Un español Tenemos el video de la lucha contra un español ¿Qué te sabe? Y tú lo sacaste de casillas Y tú lo sacaste de casillas Y tú te saliste de casillas Y quedaron desencasillados No quedemos encasillados en eso Estaban disputando La final del torneo Por ser campeones Barcelona y Real Madrid Como para variar Y nosotros ese día Le estábamos empatando al Real Madrid Íbamos 1-1 Y ya se iba a acabar el partido Y ellos quedaban Si empataban con nosotros Ya quedaban Fuera de la pelea Por la liga Y ahí Si te das cuenta Yo hago un choque A Aiker Casillas Eso en el fútbol Se llama una falta táctica Que es para parar el partido Para parar el partido Que no salga rápido la contra Y en ese momento El juez termina el partido Él se queda con el balón en la mano Y su reacción fue tirarme un pelotazo Yo lo alcanzo a esquivar ¡Cállate! Salió ese balón de ese ribe Sí Entonces me Me vine a decirle Absolutamente Todas las groserías Que me aprendí La lista Todas las groserías En la calle Y el tipo me miraba Doña Gloria Una boba al lado de este Llore de momento O sea Pa' que pa' que pa' que pa' que pa' Literalmente Literalmente Y el tipo me miraba Y me decía Pero ¿Qué me dices tío? No entendía Nada de lo que De lo que yo le decía Fue muy chistoso Porque allá en España Había un programa Que se llamaba Al día después ¿Te has dado cuenta Que los jugadores Hablan así? Hoy en día se tapan Es precisamente por eso Porque le leían a uno Los labios Y al día siguiente Aparecían los subtítulos De lo que uno decía Y... No pudieron No pudieron Los españoles No pudieron Estarí que el casillas todavía ¿Pero qué me dijo ese tío? ¿Qué me dijo ese tío? Mira que a mí me han insultado Pero no sé ¿Qué me dijo ese tío? Y vamos con una sesión Que se llama El reto Y por eso voy a hacer Un pase mágico Y ese es el pase Vea Es que hermano La magia de la televisión Sí Ustedes nos dijeron Que jugaba fútbol En la sala de su casa Mi mamá nos dijo Que quebraba todas las cosas Todas Entonces aquí vamos a revivir la infancia ¿Que hay que romper todo esto? No, no, no Oigan esto va animado Vamos a jugar El verdadero fútbol sala Esto se llama Fútbol sala Vamos a jugar con dos Venga ustedes dos Venga ustedes dos Venga para acá Un aplauso para ellos Vamos a jugar Dos contra dos Hágale pues ¿Ustedes como se llama? Julián ¿Ustedes como se llama? Samuel Ah una pinta de futbolista Pues Usted no Usted no Pero es Bueno entonces ¿Con cuál se va usted? Con él Ah listo Vamos con toda pues Vamos con toda Eso Pilas pues Pilas pues Pilas pues Vamos máquina con toda Eso juegue juegue Eso juegue juegue Eso pero Hasta que máquina Maldita sea Eso juegue juegue Eso juegue juegue Que lindo hacer túneles Máquina mía a mí Eso juegue juegue No la tumbó él Vamos al 2-0 ¿La tumbó usted? ¿Por qué está tumbando cosas? Vamos 2-0 Maldita sea Eso juegue Cuidado Máquina Máquina ¡Juaija! 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 Eso juegue Eso juegue ¡Juaija! ¡Fuello! ¡Juaija! ¡Le Cannon! ¡Mano, mano! ¡Espera, no! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí, a ver, a ver! ¡Ah, este es tan aburrioso! ¡Sí, vio por ponerte! ¡Tierrela ya! ¡Normano! ¡Como decía el mal en la fica! ¡Pásela, pásela! ¡Bueno, calculema, calculema! ¡Vamos, cuatro, vamos al chigüey! ¡Es que este dao mucha pata! ¡M, M, M! ¡M, M! ¡Uf! ¡M, M, M! ¡M, M, M! ¡M, M, M! ¡M, M, M! ¡M, M, M, M! Aplausos, ya ganaron ya Gracias, muy bien ¿Qué pasó, Wesley? Muy bueno, me llevé un par de codazos tuyos, pero bueno No, ¿cuáles codazos de qué? ¿Qué me tiras hacia allá? Muy de cochino, no, pero bien, bien ¡Mabian Vázquez! ¡En desnudo show! ¡Vamos, vamos! Hilton, guarden esto ¡Suerte, monstruo! Persona, muchas gracias, muchas gracias Muy rico